Un menor de 17 años, apodado el UNICEF, fue detenido este lunes por suponerlo responsable de cobrar extorsiones en distintos puntos de Comayabuela, Honduras. El jovencito fue capturado por elementos de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión en la colonia Eloarque, en esta ciudad. De acuerdo a las autoridades, el UNICEF es miembro activo de la Mara 18, residente en la colonia Villeda Morales. Al momento de la detención, al menor se le decomisó un teléfono celular y una considerable cantidad de dinero. El adolescente será presentado ante los juzgados correspondientes por el delito de extorsión.